Amigos, ya nos encontramos en línea con el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Como sabemos, él es ex canciller de nuestra república y además un destacado profesional del derecho. Dándole las gracias por esta entrevista, le damos la cordial bienvenida a Apurímac. Doctor Rodríguez Mackey, buenos días, bienvenido al programa El Emprendedor. Marino, muy buenos días a todos los amigos de Apurímac y de toda la patria. Honrado siempre con la invitación. Ya quisiera estar otra vez por allá, por Apurímac. Y habrá oportunidad, doctor. Y habrá oportunidad de todas maneras. Doctor, el motivo de la invitación es siempre molestarlo para que nos ilustre, en este caso, en el tema del conflicto que se viene generando este enfrentamiento que hay entre la Junta Nacional de Justicia y actualmente el Congreso. Pero esto tiene su antecedente. Le agradecería que nos ilustre pedagógicamente sobre esto. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, sí, efectivamente hay toda una vorágine en las redes, a favor, en contra. Y yo, en primer lugar, quiero decir que todo eso es parte de una democracia. La democracia es tolerancia. Hay que aceptar todo tipo de opinión. Lo importante es que no haya insulto. Cuando hay insulto, la cosa cambia. Porque todos tienen derecho a tener una percepción según su punto de vista. Entonces, claro, algunas no son, digamos, vertidas como corresponde desde el derecho. Y entonces ahí hay que poner un coto para orientar a la gente como debe corresponder. Yo creo que las pugnas políticas son parte de la democracia. Y eso está girando el día de hoy en torno del Congreso de la República y de la Junta Nacional de Justicia. Un poder del Estado y un órgano autónomo independiente. Los dos funcionales de nuestro sistema democrático. Y claro, ¿qué es lo que ha pasado en realidad? Pues la Junta Nacional de Justicia que ha reemplazado en los últimos años al Consejo Nacional de la Magistratura que todos conocimos, defenestrado por sus incapacidades múltiples y por sus condiciones con el derecho. Pues la Junta ha emitido una opinión, un adelantamiento de opinión sobre una exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Hay un caso sobre ella que tuvo un ida y vuelta fiscal, ¿no es verdad? Entonces, apenas anotado por la Junta que dio un parecer, esto llamó la atención en los fueros del Congreso de la República. Y una congresista, Patricia Chirinos, inmediatamente decidió llevar el tema de la Junta a una denuncia por adelantamiento de opinión. Claro, en todo este conjunto de cosas ha habido una reacción y esta reacción por parte de diversos sectores, a mi juicio, en alguna medida y en alguna forma comprensible en tanto y en cuanto que tienen que reaccionar. Pero lo que sí debe quedar claro es, Marino, que para el país que estos asuntos se resuelven con el derecho. El derecho es lo único que tenemos como garantía, de lo contrario estaríamos en una sociedad de los pica piedras. Y eso no puede ser, porque la constitución política es muy clara. Dice que ante una causa grave, no estamos diciendo una imputación objetiva, un delito, no, más que eso, es más ancho que eso. Una causa grave, porque comprenderá usted que adelantar opinión no es para meter a la cárcel a los miembros de la Junta si lo considera el Congreso, porque no hay un acto delictivo, pero sí hay una causa grave que les quita la majestad con la que fueron investidas, porque ellos son los que finalmente nombran jueces y fiscales. Y entonces la constitución política dice muy claro que la Junta Nacional de Justicia puede ser removida si hay causa grave por el Congreso de la República. Esto evidentemente no es comprendido por hombres del derecho y mujeres del derecho que a veces están creyendo que la interpretación es según la conveniencia o el parecer político. Y eso le hace mucho daño a la democracia misma porque desestabiliza y todo el mundo empieza a opinar en verdad sin ningún tipo de fundamento. Entonces nos encontramos en que el Congreso de la República ha abierto una investigación a la propia Junta. Y esa investigación, no necesariamente, pero esa investigación camina a que podría incluso removerse a la Junta, a todos los miembros de la Junta. Yo tengo una lectura sobre eso y la quiero compartir recién contigo porque yo he estado hablando de la prerrogativa del Congreso para hacerlo. Pero, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo no creo que todos los miembros de la Junta deberían ser removidos. El planteamiento de Chile no es ese. Está bien, el mío es otro. En el sentido de que hay, evidentemente, algunos de los miembros que sí habrían, a mi juicio, coludido frontalmente con esto que se llama el adelantamiento de opinión. Esto significará una investigación por parte del propio Congreso de la República y tendrá que tomar una decisión. No es pues para salir a decir que hay un golpe parlamentario, que las calles, que se acaba la democracia, que quieren cooptar todos los poderes del Estado. Todo eso es subjetivo y no allana ni contribuye a promover un Estado de equilibrio. Cuidado con eso. Tenemos que ser más serios, más sensatos, para no, en verdad, erosionar de una manera que a los peruanos nos va a colocar en un Estado de barbarie jurídico-política. O sea, respetemos las instituciones. Correcto. Efectivamente, como usted bien dice, en el artículo 157 de nuestra Constitución prevé la posibilidad de remover a la, en ese caso, Consejo Nacional de Magistratura, hoy Junta Nacional de Justicia. A esto hay un adicional ingrediente, doctor, el tema que la Junta Nacional de Justicia abre una investigación a la actual fiscal de la nación por un tema administrativo de función, que todo funcionario público conoce cuáles son sus funciones. Entonces, abre una investigación y la fiscal de la nación también reacciona y lo cual incrementa como ingrediente a la situación actual. Sí, y es que, efectivamente, eso tiene una relación objetiva, material, interpretativa, por ejemplo, con la edad que tiene una miembro, una miembro de la Junta Nacional de Justicia, con 78 años, mientras la edad la ha sobrepasado extra límite, evidentemente ya no se condice que forme parte de la Junta, o sea, debió hace buen tiempo pasar, pedir su cambio, su cese, su renuncia, qué sé yo, y estos forzamientos son muy malos, primero porque se impacta la Constitución política, no se respeta la institución, nadie que sepa que hay un coto por su edad puede continuar, o sea, hay que tener, pues, un decoro para eso. Y eso no se hace porque no se asume con madurez, a mi juicio, lo que significa tener un cargo, un cargo del Estado que genera confianza por parte de todos y cada uno de los que le dan esa prerrogativa social y nacional. Y eso está previsto en la ley de la administración pública, ¿no es cierto? Entonces, con 75 años, automáticamente debe cesar. En todo caso, para quienes dicen que esto es una vulneración, hay una discriminación a los ancianos, a los mayores, simplemente que cambien la ley, que modifiquen la norma y listo, y no pasa nada, que diga que no hay límites. Seguiré diciendo, como lo dije hace poco en otro canal de televisión, que es temerario que algún hombre de derecho razone de esa manera. Si por alguna razón dice que son 75 años, se acabó. No hay más que argumentar o sostener. Respetemos el derecho como corresponde. Se está diciendo, por ejemplo, que el Congreso de la República no puede remover, si acaso concluye en esa circunstancia, porque tiene muy baja aprobación. Pero es que eso no es derecho. Eso no está en la constitución política. Así no se maneja los parámetros jurídicos. La hermenéutica, hay que saberla cuidar. Estamos dando un muy mal ejemplo. Y por eso vienen todos estos deterioros. Y la gente en la calle, claro, que la gente linda, buena, es totalmente manipulable. Ahora van a salir y dicen en barbaridad de cosas los promotores e inducen a la gente a creer que en verdad hay un golpe. Se quiere sacar una junta, se hace mención a sus currículum, a sus hojas de vida. Nada de eso es relevante, sino solamente el objeto por el cual se quiere investigar a una junta. Aquí hay una relativización de todo. Ya viste, Marino, por ejemplo, incluso el tema del representante de las Naciones Unidas aquí en el Perú. Ingresó, dio opinión, una opinión unilateral. Por eso dije que estaba descalificado y dijo que le preocupaba que se investigue. ¿Cómo se va a preocupar que le investigue? Al contrario, la investigación siempre debe ser saludable toda democracia. Esas cosas que están pasando, yo las llamo, Marino, la transversalidad, la penetración del progresismo en todos sus niveles. Algunos no les gusta, pero tengo que decirlo. En este caso específico de la norma jurídica, que quieren que se interprete como les da la gana, como el capricho. Y así no se puede administrar justicia, ni puede haber gobernanza intrastatal seria para un país, para un estado. Claro, todo esto hace que nuestra democracia tenga algunas dificultades, puesto que genera incertidumbre. Y como usted bien dice, parte de la población importante todavía es manipulable. Mira, Marino, siempre he dicho lo que pienso. Y justamente sobre ello, doctor, usted que hizo referencia a una congresista, se dice que usted actúa con cierto sesgo porque es asesor de una determinada congresista o de un congresista. O sea, usted es asesor, obviamente, no solo en el Congreso, usted. ¿Cuál es la verdad al respecto? No, pues por favor, Marino, le agradezco mucho la pregunta. No, miren, yo soy un hombre que toda mi vida he dicho lo que pienso. Y claro, lo que pienso a veces no gusta. Y como no gusta, entonces a veces también salen estos niveles de detractores. Yo he sido asesor, fíjese, de la Comisión de Relaciones Exteriores para el tema del juicio de la Haya. Y fui casi como una piedra en el zapato para el gobierno en su momento cuando miraba su enfoque en el tema de la Haya. Se acordará todo el país. He sido asesor de los parlamentarios andinos y dentro de los parlamentarios andinos, por ejemplo, de Gustavo Pacheco. Mientras Gustavo Pacheco con el señor López Aliaga defienden que no debe haber una asamblea constituyente, yo siempre he dicho de que la asamblea constituyente, que es el poder constituyente, es el poder del pueblo, eso tiene que haber. Y no pasa nada. Después estuve con el señor congresista parlamentario andino Arce y le di duro a, como hasta ahora les consta, al presidente Gustavo Petro de Colombia, de Nicaragua, que se yo, siendo él un hombre de izquierda, miembro del grupo Perú Libre. Entonces, por favor, yo siempre digo lo que pienso. Entonces, en el tema de la Junta, yo pienso exactamente como se está razonando en el tema de mirar que si hay un acto probado de adelantamiento de opinión, evidentemente tiene que seguir su proceso. Yo soy asesor marino, Comisión de Defensa Nacional, yo no soy asesor de chilinos. Ella tiene su despacho y sus asesores, se confunde. Ella es presidenta de la comisión y, por supuesto, yo llego al Congreso porque ella, en su calidad de presidenta, me invita. Y para mí es un honor, como lo es con todos los parlamentarios y congresistas. El hecho, doctor, es que en estos momentos, debido a la investigación que inicia la Junta Nacional de Justicia, la actual fiscal, la fiscal presenta una medida cautelar ante el Poder Judicial, que le da la razón y paraliza la investigación. Y también una contienda de competencia ante el Tribunal Constitucional. Pero esto ha develado lo otro que estamos hablando, que por lo menos la señora Inés Tello, miembro de la Junta Nacional, no sería, pues, legalmente ya tal y encima la encargada de realizar la investigación. Ahora, el Congreso, dentro de sus funciones, está llevando a cabo la investigación a esta Junta. Está bueno. Bueno, el Consejo Episcopal también se ha pronunciado en esta oportunidad de inmediato, no habiéndolo hecho en otros momentos cuando debió hacerlo. Esto dice, pues, que hay bastante influencia ideológica en todo eso. Sin embargo, como usted dice, de acá debe primar el derecho. ¿Qué es lo que viene en adelante, doctor, con el trabajo del Congreso? ¿Qué va a hacer el Congreso? ¿Qué podría hacer? Bueno, yo entiendo, asumo que el Congreso comenzará los tractos de investigación por esto que acabo ya de referir del adelantamiento de opinión por parte de la Junta. ¿Tendrán que valorar? Está muy mal razonado concluir que luego de la investigación va a haber la remoción. Puede ser o no. Pero dejemos que las instituciones cumplan con su objetivo. No volvamos nuestra sociedad política a una chacra. Llevemos y demos el ejemplo con constitución, con leyes, por favor, a los abogados. Hay que leer más. Me preocupa mucho que se esté usando el discurso político como si fuera el discurso del derecho. Y hablo de la política empírica, no de la política ciencia. Yo soy profesor, por ejemplo, en la Escuela de Ciencia Política en San Marco, en mi San Marco, en mi casa, donde hacemos ciencia política de verdad, con doctrina, con hipótesis de trabajo. No en la empírica, que es el discurso que estamos viendo, que quiere atropellar a la ciencia. Y este es quizás el mensaje que yo quiera dejar porque, y a todos los políticos del Congreso, los que están fuera, adentro, que seamos muy responsables a la hora de vertir opiniones. No desnaturalicen ni manipulen la información porque al final esto en verdad nos deteriora y trasladamos una mala imagen al mundo de lo que realmente está pasando en el país. Nuestras instituciones funcionan con todas sus virtudes y efectos, pero funcionan, Marino. Y eso es lo que tenemos que tener muy presente y tenemos que avalar. Doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, muchas gracias por ilustrarnos, por hablarnos con doctrina. Debe servir para que la institucionalidad se fortalezca y de ver hechos como este caso de adelantamiento de opinión. Muchas gracias por seguir ilustrándonos, profesor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. A todos ustedes, muchas gracias por la invitación, Marino. Buen día con todo Apurímac.